Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Sencar Capimi que eran Bursin y Hande Ercel. Hoy Hande Ercel nos ha sorprendido a todos con la presentación de su nuevo anuncio para la cápsula de Atasai. Hande Ercel está en el evento Atasai presentando su nuevo anuncio. Os dejo con el video presentación que la misma Hande Ercel ha hecho en este evento y con el anuncio. Doğan'ın eşsiz güzelliği, onun dışında benim çizimlerim, okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, sanata bakışım, aşkım, hayatımda anlamı olan figürler, daha birçok şeyden icemi aldık. Ve ben Eksil'e çizim ekibine, tasarım ekibine çok teşekkür ederim. Çünkü benim tüm çizimlerimi o kadar güzel konulara dönüştürdüler ki umarım seversiniz. Tekrar teşekkür ederim. Ben doyamıyorum izlemeye. Bir daha izleyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espectacular. Ese vestido rojo mirando por el telescopio que me ha hecho recordar a Eda. Con Serkan cuando miraban por él. Han de Ercel ha acudido al evento en compañía de su hermana Gamze Ercel. Vemos a Han de Ercel radiante, feliz, con muchos conocidos y amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero qué guapa. Sale resplandeciente. Tiene un brillo en la mirada y en la cara. Una piel que brilla. Y esto es reflejo de que está en un momento feliz de su vida. No me digáis que no. Y esta imagen con el vestido rojo. De verdad, me ha impresionado muchísimo esta nueva campaña. Es un video totalmente diferente al anterior de Atasai. Me ha encantado. Veo una Han de Ercel bastante recuperada. Está saliendo muchísimo material. Está concediendo entrevistas conforme las vaya teniendo traducidas y subtituladas. Os las iré subiendo. No me esperaba para nada esto. Pues sí, me tiene este contenido in love porque vemos a una Han de Ercel espectacular. Chicas, ahora quiero vuestra sincera opinión. Este anillo se supone que es de la colección de Atasai. Resulta que este es el corazón que Han de Ercel suele poner en sus stories, en sus publicaciones. Y se supone que el anillo es este corazón y dentro llevaría la B de Bursing. Si esto es así, yo es que estaría ahora mismo en love. Vamos, mi unicornio está despegando. Está loco de contento mi unicornio. Dejadme en comentarios vuestras opiniones sobre este magnífico anuncio. Esto es lo poco que tenemos hoy de Keran Bursing. Y no creo las casualidades que su hermano le ha regalado a su amigo un brazalete que lleva las cabezas de un león. Y mirad esta hermosa pegatina de un león. Es que son demasiadas casualidades. Y ya una vez, vale, dos. Pero ya tantas. Yo no sé si es el destino. Puede que sea el destino. Que de alguna forma quiere entrelazar sus vidas a base de pequeñas coincidencias. A lo mejor es el destino. Dejadme en comentarios qué opináis de todo. Qué opináis del nuevo anuncio de Han de Ercel. Os iré subiendo todo lo que salga. Que ya os digo que están saliendo bastantes vídeos. Pero claro, están en turco. Y vamos a esperar a traducir. Que no me entere de papa. Y bueno, aquí se ve mejor la comparación entre la pegatina de león. La pulsera de león. Y que quieren última vez. Siempre pone el logotipo, el icono de león. Como os digo, casualidad, destino, entrelazados. No sé, dejádmelo en comentarios. Aviso. Aviso a navegantes. Le han preguntado por Can. Pero no tengo la traducción. Pero sé que le han preguntado. Y bueno, me despido. Hasta un próximo vídeo. Con ansia viva por saber lo que ha contestado Han de Ercel. Me despido. Hasta un próximo vídeo. Chau, chau, chau.